Quiero presentar al ballet infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella, que va a presentar la nueva lluvia. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella. La vida infantil Javi Batti, fuerte el aplauso para ella.